...a todo el público, presente en especial a Salomón, al gran chamorrito de Guerrero, después las puestas quizás una venta en la rodilla donde duele. ¡Vuelta! ¡Ay, ya me resespira! ¡Ay, ya está el calcón! ¡De esta cuerpo en vuelta, que me sigo! ¡Ya se la quitó! ¡Ya se la quitó! ¡Hace juego! ¡Hace juego el color del toro! ¡Con el colorido del jilete! ¡No nos suelta a Palombrorado! ¡Eso no quiere decir que no se gane un aplauso! ¡Cuando los toros del rancho Isavilar, suelta para la próxima espiga de Guerrero! ¡Ahí está, mis amigos! Es un placer grande estar con ustedes. Para mí es un gusto enorme trabajar para ustedes, trabajar para la confianza que nos otorga la empresa, el señor Santos Baena. Mis amigos, que Diosito me los cuide, les dé trabajo y mucha salud. ¡Hasta la próxima, su amigo el Jalisco! ¡Nos vemos!